bueno estamos aquí afuera del castillo san felipe vamos a entrar vamos a ver cómo es el castillo san felipe por dentro hoy les voy a señalar mis queridos estudiantes acá en cartagena cómo es el castillo san felipe vamos aquí ya estoy en la cola haciendo una tremenda cola para poder entrar y les voy a tomar fotos les voy a mostrar el vídeo cómo es este hermoso castillo que nos dejaron los españoles bueno ya estoy en la parte de adentro y ya me dispongo a subir el castillo san felipe de baraja acá en cartagena de indias yo de san felipe de baraja igualmente muchos hacen la pregunta que porque el nombre de castillo como pueden notar no se asemeja a uno medieval aquí está uno acostumbrado de muy niño a dibujar esto más que todo es una fortaleza que voy a enseñar para proteger específicamente a la ciudad desde tierra cartagena antiguo la tenemos lo tenemos a mi frente la que tenemos justo al lado de la bandera miran al frente hoy lo que los separa son unos edificios que están en el centro un camino levellín de la media luna era un proceso que tenía cartagena la antigua hacia tierra todo esto antiguamente estaba cubierto de agua el nombre de castillo san felipe fue dado en honor a felipe segundo que era rey de españa y baraja al gobernador pedro zapata de mendoza que gestionó la primera parte la parte más alta donde se encuentra esa escalera de madera salida de escape de madera para evitar el acceso del enemigo hacia la ciudad esa zona es conocida como el bonete si la vemos de vista aérea vamos a notar que se asemeja a un sombrero militar utilizado por españa por esos nombres 1656 a 1657 hueso construcción que para esa época era una empalizada era de madera ahora como lo estamos viendo hoy en día 1792 21 a 23 años conformado por baterías colaterales pero bueno que son baterías baterías es un área artillada con medio de cañones con el fin de que proteger la ciudad desde diferentes flancos o direcciones eso es lo que es una batería primera prueba superada más al final de aquí a mamá más rilas a mi frente hoy tenemos los baños antiguamente era el polvorín de la guardia un nombre bastante interesante para muchos pero no es lo que se están imaginando ahí se me asentaba la polvo el nombre polvorín el diseño estratégico pues desde la ciudad en caso de enemigos llegas a la parte de la cultura era fácil lanzar un cañonazo con el fin de que destruirlo y que el enemigo no lo comenzara con la ciudad bueno no lo lleve hacia el otro lado hacia esa batería pues igualmente ahora que estemos en esta parte un poco más alta lo mismo que van a ver ahí lo van a ver la batería de san carlo y los dos apostas así le llaman pero miren algo interesante esa rejilla que ven ahí ese es el primer iphone de los tiempos coloniales militarmente le llaman vitrón sistema de comunicación y al mismo tiempo ventilación casi que en todas las estructuras vamos a anotarlo ellos aprovechaban el tiempo desde diferentes direcciones y miren esos orificios que estamos viendo prácticamente en todas las estructuras hay dos teorías unos dicen que era para ganar altura con mandamia y que no fueron rellenados y otros dicen que son juntas de dilatación con qué finalidad de que la estructura filtre el agua recuerden que el castillo no es sólido es un cubrimiento y bueno es un sistema de filtración para que la estructura no se agriera este túnel en especial le llaman el túnel del tesoro igualmente esa teoría nunca ha sido corroborada es una de los huevos diseñados y aparecen en una historia que fueron simplemente para confundir al enemigo y al mismo tiempo se pierden vía de excavatoria por parte de España ellos tienen un metro o quinta de altura entonces utilizaban antorquias que iban a manar gases e iban a obligar al enemigo a ir de rodillas o de cunclillas por qué finalidad matarlos de una forma más estratégica pues de lado a lado vamos a ver unos cubículos, unas cabinas conocidas como las cazamatas ahí el guardia descansaba y al mismo tiempo esperaba al enemigo por eso el nombre de casa mata prácticamente todos los túneles tienen lo mismo lamentablemente están cerrados ese en especial se le llama el túnel de la ratonera y por qué el nombre? porque se asemeja a la guarida de una rata es más intimidante pero miren hoy te dicen que en esos túneles habitan los fantasmas el que les guste todo lo que tiene que ver con superstición lo pueden corroborar en youtube hay un programa que se llama Ellos Están Allí Castillo de San Felipe y bueno se dice que aquí habitan seres del más allá probaron con tecnología avanzada que hay espectro y cosas, energías que son todas extrañas y bueno vigilantes si han tenido sus encuentros cercanos con el más allá muchos los han tocado, les han hablado y yo siempre les he dicho por qué no pregunten el número de la lotería esto cualquiera es de la plaza si ustedes están llamados de pronto ajan piden el número y no se asusten y miren vamos a darle la oportunidad de que ustedes experimenten también lo que van a experimentar los enemigos por qué les digo el castillo cuando fue finalizado nunca se puso a prueba último ataque que surgió Cartagena fue en el año 1741 y el castillo fue finalizado en el año 1792 el último ataque fue liderado por un corsario inglés Edward Berno que después de haber atacado por Tobelo Panamá pensó que Cartagena iba a ser fácil tanto así que mandó a apuñar dos monedas donde aparece el gobernador de esa época Blas de Lesio Yolo Barrieta conocido como el medio hombre aparece de rodillas y de forma simbólica con medio de una espada entregando las llaves de la ciudad pero bueno la historia no le fue a su conveniencia pues a nosotros se nos tomaron los mosquitos se dice que era una tropa de 32.000 contra 2.000 cartagener y que todos no eran milicianos fueron los mosquitos y se hicieron de la suya enfermando a los ingleses con fiebre amarilla vómito negro dengue y tuvieron que desistir el agua potable que también era escasa se dice que la hazaña les duró un mes desde la entrada de la boca chica que es la vía que conduce hacia el archipiélago de la isla de Rosario hasta la espalda del castillo que para esa época se contaba solo con la parte más alta que es el bonero ok y